¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ay, estamos aquí con nuestra gran amiga, la Pelo Pelo, alias Claudia! ¡Alias Claudia! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muy bien, gracias! ¡Ya dice que hay unas compañeras! ¡Estamos! Así es, mira, los hombres también pueden bailar. ¡Los varones! ¡Los varones también bailan! ¡Cuál de elegancia! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a bailar? Un merengue urbano y la canción te va diciendo todo lo que vamos a hacer. Así que es súper fácil. Vamos a hacer ejercicio, señora. Póngase de pie en su casita. ¡Ya deja de verla, Luisito! ¡No, no, no! ¡Deja de verla! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¿Puedes dar una vuelta para que toda la gente pueda ver lo que están viendo los muchachos atrás? ¡El merengue urbano funciona! ¡Ay! ¡Cámbien! ¡Ay! ¡Que viva el merengue urbano! Ok, chicos. Después de esta chapa que ya me sacaron, vamos a poner los pasos, chicos. ¡Vamos! Ustedes nos siguen, chicos. Fíjense. Vamos a hacer eso. ¡No le digas! ¡Marcha! ¡Que regrese la musiquita ahí! Fíjate. ¡Abro! ¡Salsita! ¡Vamos a bailar! ¡Y a disfrutar! ¡A ver! ¡Esto tiene un poquito de música! ¡Fíjate! ¡Oye, que Luisito tiene buen ritmo, eh! ¡Ya vi! ¡Fíjate! ¡Aplaude! ¡Fíjate! 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 Estoy de tu padre, estoy de tu padre. Fíjate, ahora brazo. Cachondones, cachondones. Abro. Otra vez. Vuelta. Merengue, cinturita. Ahora brazo. Fuerte. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Marcha. Atrás. Fíjate bien. Aquí. Sentadilla. Otra vez. Y con vestido. ¡Qué bárbaras! Quédate ahí. ¡Pampa! ¡Ándale, chiquito! ¡Vá rápido! A ver, esa bomba. ¡Pampa, culi, culi! ¡Échale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Salsa! ¡Qué bárbaros! Estos hombres sí bailan. Chicas, denle, denle. Nos están ganando. ¡Se lo va a hacer esa filia! ¿Qué tal? ¡Vive! Allá. Abro. ¡Otra vez! ¡Vueltecita! ¡Merengue, cintura! ¡Brazos! ¡Otra vez! ¡Abro! ¡Otra vez! ¡Vuelta! ¡Merengue, cintura! ¡Ahora! ¡Brazos! ¡B! ¡Matrix! 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 ¡Otra vez! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Un perpasito! ¡No, no, no! ¡Bueno, pero se dejaron ir con el Matrix! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bracitos! ¡Baila, disfruta! ¡Que no ser feliz! ¡Vamos a ser felices! ¡Eso! ¡Abro! ¡Abro! ¡Fíjate bien! ¡Vamos a hacer como si jaláramos de una cuerda! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Cuerda! ¡Y! ¡Del otro lado! ¡B! ¡Otra vez! ¡Pampa! ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Échale aquí! ¡Qué bárbaros! ¡Abro! ¡Otra vez! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Y al lado! ¡Agáchate! ¡Eso! ¡Otra vez viene el baila, baila! ¡Abro! ¡Fuertecita, chicos! ¡Merengue! ¡La baila! ¡Brazo! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Abro! ¡A ver otra vez ese! ¡Fuertecita! ¡Merengue! ¡Ahí viene tu consentido, Quique! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!